Se elevaban los fajos mediante una cinta transportadora hasta llegar a la embocadura. Esta disgregación se producía magullando las espigas entre una pieza llamada tambor. El movimiento alternativo de las tarandas en el interior de la trilladora facilitaba la limpieza del grano, mientras que trasladaba la paja hacia los sacudidores para su expulsión, y por ellas iba saliendo el grano totalmente limpio de polvo y paja para su ensacado. Estas máquinas trilladoras estaban a menudo equipadas con dispositivos de sacudida de la paja larga, por lo que ésta era expulsada al exterior. El empacado de la paja era una operación complementaria a la trilla, que servía para facilitar el transporte de una materia tan voluminosa. No olvides suscribirte a mi canal para que todos estos oficios y tradiciones no caigan en el olvido.